En este instante se me ocurre otra pregunta que considero importante para los y las estudiantes. Se ha hablado mucho de la constitución de Alfaro, del tiempo de Alfaro, y de esta constitución, la del 2007-2008. ¿Es esta constitución como una evolución normal de la constitución de Alfaro o tiene el espíritu de la constitución de Alfaro? ¿Es una prolongación de la constitución de Alfaro o sencillamente es una nueva, innovadora constitución con el espíritu de Eloy Alfaro? Esa es la pregunta. A ver, bueno, yo no creo en las teorías evolucionistas, entonces no adscribo a esas visiones. Pero yo considero que es esta constitución igualmente revolucionaria como fue el proceso revolucionario de Eloy Alfaro. Sí, en ese sentido cada tiempo tiene sus desafíos y los enfrenta de la manera que puede hacerlo y hasta donde puede hacerlo. En ese sentido, digamos, el proceso, la revolución alfarista que no solo se limita a una constitución, se limita, digamos, es todo un proceso y claro, y en un tiempo es todo un proceso que viene desde luchas iniciales a mediados del siglo XIX y concluye un poco con el proceso cuando Eloy Alfaro ya está en el poder y puede cambiar, comenzar a cambiar la constitución, porque la constitución de 1900, la primera constitución alfarista de 1897 y luego la de 1906 va poco a poco transformando los derechos. Yo considero que a pesar de que Alfaro ya no esté en el poder, la constitución de 1929 digamos, ya va configurando con el espíritu de Alfaro, de mejor manera, de mejor manera, digamos, esta idea de Estado, esta idea de derechos, esta idea de, digamos, de rol del Estado. La constitución del 2000, digamos, la última constitución, la del 2008, también es rupturista en ese sentido, es decir, busca romper con esa historia que en un determinado momento rompió Alfaro, pero que todavía no era posible y no fue posible durante todo este tiempo. De todas maneras, podríamos concluir que el espíritu revolucionario de la constitución del 2008 también estuvo como espíritu revolucionario en la constitución de Loyal Faro. Definitivamente, eso sí, es decir, en ese sentido, esas constituciones justamente tienen ese espíritu, es decir, rupturistas, de cambiar radicalmente, de cambiar radicalmente, de cambiar sustancialmente las cosas, es decir, de tratar de generar, digamos, una ruptura total en la mayor cantidad de ámbitos y de niveles posibles para poder… Para el beneficio de la población. Esa es la característica de la revolución. Ana Arendt dice, el espíritu revolucionario tiene que ver básicamente con la necesidad de buscar la libertad. Entonces, eso es revolución, es decir, buscar la libertad, buscar la realización de los derechos, buscar el bienestar de todos, buscar, digamos, la realización de las personas y de las comunidades. Totalmente de acuerdo. Ahora nosotros con esta constitución llegamos a un punto, el desafío más grande de esta constitución, como te digo, es llegar a concretar eso que está plasmado en el mayor grado posible. Digamos, no es posible todo, pero creo que lo que se está haciendo, por lo menos hasta este momento, lo que se está haciendo desde el gobierno, desde las instituciones públicas, desde los poderes públicos, es tratar justamente de materializar lo que está en la constitución. Y esa es una experiencia histórica en nuestro país, porque no ha ocurrido eso. Históricamente las constituciones han sido, digamos, instrumentos que solo han servido para, como sostengo yo, para poder negociar. Es decir, cuando ha habido una crisis política y esa crisis política no ha podido ser resuelta por mecanismos políticos o institucionales, pues se ha optado por asambleas constituyentes. Entonces, y de ahí que tenemos 20 constituciones en la historia del Ecuador, porque hemos utilizado más como instrumento de negociación política antes, como un impacto o una norma que te establece y que te guía la conducción del Estado y de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.